El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha llegado a Seúl, donde acaba de reunirse con su homólogo surcoreano, Kang Kyu-hwa. Ambos diplomáticos han abordado temas como la seguridad de la península coreana, la cooperación económica y los esfuerzos conjuntos en la lucha contra la pandemia de COVID-19. El viaje del canciller chino se produce tras una visita de dos días a Japón. Tras su encuentro con Kang Kyu-hwa, Wang Yi tiene programado realizar una visita de cortesía al presidente Moon Jae-in. Se espera así mismo que se reúna con otras autoridades gubernamentales.